Y hermano me enseñó muchas cosas sobre las peleas O sea, tanto la máquina como yo Pueden ser cualquier este Cualquier cosa puede salir en realidad Esta hizo como les dije en el gameplay pasado Va a ser de mox Casi al final les voy a decir que hizo voy a usar A veces hay una con mox, otra sin mox Otra con mox chetados Pero eso no asegura que sea algo chetado Ojo, eso no asegura eso Pero bueno, de repente la usen en algún gameplay Y pues la música y el lugar también La mayoría de veces será aleatorio Así que bueno, ya sabéis que también tendrán que decirme Cinco personajes que ustedes creen que van a salir En el otro gameplay Por eso tengan en cuenta al final cuando les digo Que hizo voy a usar Porque si por ejemplo me sale una hizo que no tiene mox No me van a decir este Golden Freezer O que se yo, no se O Kakaroto Super Saiyan Dio Porque obviamente esa hizo no tiene mox Entonces por eso al final del video Les digo que hizo va a ser Para el próximo gameplay Para que ustedes tengan en cuenta Cual obviamente podría salir Así que tengan en cuenta eso como les digo Muy bien pues entonces es hora del gameplay No, del suscriptor iba a decir El gameplay Aleatorio Tercero creo que es Acá cambiamos un poco Me parece Aprobación de cabeza de aceituna Cabeza de uva A ver, muy bien Ok, están listos para ver este aleatorio Este hizo es con mox Con los mox que uso por ejemplo para los torneos Así que bueno Vamos a comenzar Cha, 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 cha Perdón Ahora sí A ver Primero aleatorio para mí será ¿Qué mierda estoy haciendo? Ahora aquí, aquí, aquí Muy bien Primero aleatorio para mí será A ver Oh, bueno Un cacaroto Bien, bien, bien Este me gusta Segundo aleatorio para mí será Otra vez bueno ya Ya me había tocado antes creo En el anterior creo que me tocó O me tocó contra él Creo que en el primero me tocó contra él Siguiente aleatorio será Oh, risa Ok Bueno, no estoy acostumbrado con los manos Pero en fin Siguiente aleatorio será A ver Ay, no Otro andro Este está mal No me gustan los androones Pero bueno En fin ¿Qué voy a hacer? El viejo jañapero Pajero El doctor jero Bueno Y una más para mí será Ay, ay Un mono Pero la Ya me tocó un mono A ver Ahora otro Ok A ver Estas serán los de la máquina A ver El aleatorio para la máquina Será el primero Ay, bójate el futuro Siguiente aleatorio para la máquina Oh, mira El sonso ese De 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 Rikon Rikon Bueno A ver Siguiente Siguiente aleatorio Ay, no Golden Freezer No, no Es que este tiene bugs Ya le dije Si hubiera sido chévere Que hubiera sido Octavio Pero bueno Siguiente aleatorio Para la máquina Será Ay, no Bellito Súperse Ay, en fin Bueno Siguiente aleatorio Para la máquina Ay Mira Tocó en los dos lugares Este Repetido Este está Esto es como Las figuritas De los árboles Que se salen repetidas Qué cargosos Es este Son solo el número 16 No Es rompebolas Pero bueno En fin Esto es lo que nos tocó Gamers Este No está tan mal No está tan mal A ver Vendría a ser Que el número 16 Estén a ambos lados Pero bueno No importa Listo A ver El lugar Y la música Aleatoria Muy bien Como les digo No se olviden De dejar sus cinco personajes Para el gameplay Que sigue En este gameplay Creo que nadie Se acertó Y pues por eso No van a tener Su gameplay Pero En el próximo Usted tiene la posibilidad Porque el próximo Bueno Al final del video Les diré Que hizo Usaré En el próximo Gameplay Aleatorio Así que bueno ¿Están listos? ¡Vamos! Y no se olviden Gamer De darle like A la página de Facebook Seguirme por Twitter Por Twitch TV Deja mi aplicación Si quieren saber Cuando subo gameplays Muy bien Será en este lugar Con esta música Es gameplay aleatorio Número 3 A ganar Esta pelea No será calmada No se Muy bien El destino Dijo que es Kakaroto Que lejos Un propio Hijo Ey Epa Este Kakaroto Es de los que más me gusta Usar Porque Su velocidad Obviamente Pero eso no quiere decir Que voy a ganar A ver Ahí viene Ahí viene Toma Lo siento Bohan Ya saben Que ahorita ha tocado Golden Freezer Y ha tocado Este El Benito Super Está en Dios Rojo No Azul Azul El azul El azul Porque Y Vito Shin Creo que es el Uy no Cuidado Vamos A ver Toma Eso Bueno En este Estamos usando La vida verde Gamer Así vamos a sacar Una vida verde Otra así Roja Roja Digo azul Hay no Maldita sea No importa Mierda Está dando una paliza Ahí Como se Increíble Maldita sea Gohan del futuro Cuidado Tiene B Que solo Dejera Derrotarme Pues hoy Eso voy a hacer Esto no ha terminado Todavía Gohan Solamente Es el comienzo Ahí voy Oh Ahí está el choque Vamos Vamos ¿Qué pasa Gohan? Sí Ya sé Cuando hace eso La máquina Seguro que te hace Esa huevada Hey Ahí Toma Combos Frater Ahora sí Vamos Hakaroto Se acabó Genkidama Bien Bien Sufrimos Para ganarle Ahora viene El sonso ese Neymar Y el otro También tiene Tenadito parecido Cabezas naranjas Cabezas naranjas A ver Como les digo Con los androides No me acostumbro a pelear Pero sí Nah Pero ¿Por qué no lo siguen? Ahí Eso Toma Uy Cuidado Con el rayo Mortal Cabecita de palmera De miércoles Es un cargoso Eso No lo sabemos Hasta que lo compró Hey ¿Por qué no lo tiró Para atrás? Eso se estafa ¿Eh? ¿De qué te ríes ojo? Toma 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 Ahí está Este puñetito sirve Vamos Después El actor es poderoso Buena Que ultra velocidad No tienes el nivel De este androide Ah mira No se deja agarrar Eh Ah Este responde Mierda Es medio lento Que es un poco difícil Leerle los movimientos Oh Cuidado No Eh Ay Ahí debí de esquivar Weevón Vamos 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 Neymar Vamos Ah Pero desahuevate Ahí Eso El puñete Buena Buena Ahora golpearlo Porque los atroides No cargan Bueno Al menos en este juego Ah mira La del torito La del torito Nada Del puñetito De mierda Ay Espérate 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 Frieza Ay Espérate Frieza Obviamente Te vas a enfrentar A ti mismo Las coincidencias Coincidencias de la vida Hecho que de Frieza Pero obviamente Que el gol de Frieza Es mucho más poderoso Aquí no hay comparación En eso Pero no importa Vamos La ventaja que tenemos Con este Frieza Es obviamente Que se sube la vida Imbécil Ahí viene Ahí viene Ahí viene No 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 le esquive Cuidado Uy Estas bolitas de miércoles Siempre molestan Con esa porquería Freezer Ahora sí Freezer Mira ahí Casi me la regala La espalda Ahí Mándalo Mándalo Pero espérate Estúpido A la mierda Mándale ahí Se destruyó La tierra No era mi intención Pero bueno En fin Me los perdió De vista Nos perdió De vista Aprovechar Esos momentos También lo bueno Hoy falta El vellito Sobre Dios azul Que es complicado A ver Freezer Siempre no ha sido De mis preferidos Pero bueno De repente No es el villano Más malote De todos Y ahí te agarre Por la espaldita Si te dieras cuenta Si te dieras cuenta ¿Eh? Freezer Ay Esto no sabe Los planes Pero esto Tan poco Saben tus planes Freezer Se acabó Para ti Pero tan fuerte Listo Decepcionante Freezer Bueno Golden Freezer Ahora sí Con su creador Yo me encargaré Yo creé androides Y Espérate Ay no Este viejo pajero Viejo prostatito No hace nada Desahuérate Pues viejo Los demás Han peleado bien No me vas a venir A joder el gameplay Por favor Viejo sonto Dale Eso viejo Eso Con ganas Eso Buena viejo Deberías pelear En tu serie de ruedas Este viejo Ahí está Está huevada Va Va viejo Tú puedes Tú puedes ganarle Este es medio lento También De repente Está más lento Que tú Buena Buena Esa Métele Mándalo 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 Ay Verdad que no carga Oh 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 Ay No Me faltó una Cada vez Hace más difícil Ah Carajo Esperando que cargas Ese foto Si no cargas Este maldito Cabeza naranja Me quiere Quiere hacer Se ha jodido Porque ahora Va a cargar lento Aunque cargas Solo Estos onzos Uy Cuidado Ah Viejo No me malogres El gameplay Pues Mira El viejo Está que le malogra Creo que nada Me queda El Osaru Después Hasta ahorita Es solamente Derrotado A uno Si es que No me equivoco Ah Pero este maldito Venga Ay No puedo hacer A ver Ah No tiene nada Ese sonso Viejo sonso Señal de la victoria Esto es lo que tú ya sabes Ya Esa femenina se va a chetar Con el máximo poder ¿No? No tiene nada De eso este viejo Ya lo van a derrotar Al viejo Puta Que pendejos Este viejo sonso Ya le piden Eso pero Mándate al carajo No hizo ni miércoles El viejo este No El Osaru El Osaru A ver Creo que es el Osaru De Tarles A ver Ah Otro lento De miércoles A ver Hay que aprovechar Los copos De los Osaru Ahí Ah Mira Lo malo de los Osaru Es que no te persiguen Huevo Pero Nah Déjate de soncer Así su gozar Huevo ¿Cómo le puedes golpear? Ahí Pero agarra El hombre ¿Cómo no la va a agarrar? Ahí Carga y mátalo Ya está por morir Ah Qué problema Me está cargando Ahora sí No lo puedo agarrar Hombre Otra vez En una debió agarrarlo No sé por qué no lo hizo Ahora Ah Este Osaru es medio sonso No es como los otros Cuidado Medio sonso es este Osaru No es como el otro Como el que me tocó la vez pasada Espera Ah Pero mira cómo se deja voltear Hombre Esa hueva Este Osaru Mátalo Ah Pero A ver Pero pégale Este nombre es 6 Tan cojudo Está solo Este nombre es 6 Ayúdenme por favor No Osaru Cambia 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 Falta Bellito No se preocupen Yo me recargo de él Ay no Joder Terrico Joder Terrico Ah Cuidado Me apresure Mucho Impresionar Toma No se preocupen Vamos vamos Kakaroto Mándale la genkidama Y lo tienes hecho Ah Mira ya cuando le voy a tirar Vamos No teníamos de osta Va Golpe Jeropa Del dragón Sí De acuerdo Este será el segundo Alvista Sea Así que el mismo De antes Kakaroto Ahí vienes Ay Es difícil Leer los movimientos A este sonso Ay no Me va a joder Ay felizmente Es difícil Leer los movimientos En serio A ver Toma Ay cambia 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 ¿Qué falta? Falta este bellito Está entero Creo Uy 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 Ay no Que son Sonso Un Expajero Del monstruo 16 Creo que solamente Queda Si Queda El 16 No Para ellos Para ellos Queda este bellito Y el 16 Creo No 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 Es por eso Me incomodo A pelear con androides Porque Simplemente Es pedioso Estar esperando Que carguen ¿No? Esta es la diferencia Este número Este espeñito Porque es fuerte Ahí está Ah no me la No la leí No la leí No la leí Apúrate Carga huevón Que necesitamos El máximo poder No hay otra solución En el propio Ah Esta bien lo tiene Ojo Ah Pero sígueme Ay no no Muevete Muevete Pero que no te caiga Bien Apúrate Solso Tienes que hacer algo Tienes que hacer algo Ah Da tal carajo Estamos perdiendo la ventaja Ya por esta pentejada Bien Ah Pero están con todo Con la contra Z Bueno Cambia Cambia Muy lento Esto es A ver Gol de frisa Bien Se nos está complicando Lo último Casi Ahí No esperaba eso Ay Otra vez Otra vez Ay buena Ahora sí Al fin le puede ganar Una de esas Siempre me cuesta Ganarle esa No sé por qué Ay no Está checado con armadura Este Maldito Será bellito A ver Que no sé si es buena idea Pero bueno Ay no Cuidado Uy Pensé que me había dado Porque me había bajado A la guardia yo Ah pero ahora se ha jodido Porque va a cargar lento Pero golpealo No jodas Ahí Abatillo No importa Síguelo 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 No tenemos de otra Eh Ah Se está con toda la página esquivando ¿No? Está drogada ¿O qué? Ahora sí El Osaro Y Esperanza Porque la verdad Que con Osaro No me mañamo bien Ah Manito se dio salvaje Siempre me quita la gloria Pero deja pelear Ahí A volar Ah no What A volar Ahí está Ahora sí Vamos a hacer trampas No Vamos a transformarnos Tú lo pediste Tú lo pediste Ahí está huevo Se acabó Toma Andate el carajo Toma Y tocas de si quieres Porque ya están jodidos Ya Pris se nos ha salvado Porque Pris es que realmente Que tiene estabilidad Porque cada vez transformarse Obtiene más poder Ey Ahora sí Toma Pero la red Uy Maldito seas Que tedioso Es Este sonso No quiere morirse Ya quieres morir Ya es la tercera Ya no me jodas Ay Se muere Eso Cállate Miércoles No me jodas Si muere Y se acabó Llegó la hora De sentir El peor dolor De un hielo Muy bien Señor Freezer Bueno Igual ya estaba ganado A lo último Nos complicamos un poco Pero pues ya está Bien hecho Bien hecho Bien hecho La pelea no estuvo tan difícil Los Arun Difícil de controlar El número El viejo No hizo ni miércoles Sabía que no iba a hacer nada Pero bueno Así sucede Nada Pues a ver Que hizo Voy a usar En el próximo gameplay Ok A ver Déjame pensar Ok Usaré una hizo Donde está Psycho Donde está Evil Varda Donde están todos ellos Donde está Gogeta Pues ahí 5 Venidos Pues ahí 5 Etcétera Pero no es seguro De que salgan Así que no se confíen De que van a salir Hay posibilidad Si Pero no es seguro Así que bueno Dígame sus 5 personajes Si ustedes van a creer Que van a salir En la próxima parte Para ver si ustedes Este Ganan Y se gana Un gameplay De 38 Y como No puede ser Los de suscriptores Es una forma Para que la gente Tenga más Oportunidad También de tener Un gameplay Para ellos Así que bueno Gainers Espero os haya gustado Gracias por su tiempo Y nos vemos Hasta la próxima Gracias Total Chau chau Un abrazo 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 a ver vamos tiene que tocar uno bueno carajo vamos ahi esta el mejor del mundo esta muy bien muy felizmente aunque no se si me ha tocado el normal es uno de allí a ver otro ahhhh a la cagar mira que me toco pero que carajo y el ultimo tiene que ser un pro